Hola, buen día para todos y todas y vamos en la mitad de la mañana y es el momento para hacer nuestro entrenamiento emocional y mental. Como hoy la tarea era liberar o es liberar procesos kármicos de vidas pasadas, entonces el decreto que vamos a hacer hoy está muy asociado a eso. Yo soy la unidad en mi presente, pasado y futuro generando un estado de totalidad interna. Vamos a hacer ese ejercicio para que podamos traer toda la información del pasado y del futuro y la podamos unificar en este tiempo para ser más eficientes en nuestros procesos de creación. Disfruten mucho y pónganlo en práctica. ¡Feliz día! ¡Chao!